En una situación sin precedentes como la de los dos últimos años, los franciscanos de la custodia de Tierra Santa han tratado de continuar su misión en los santuarios sin peregrinos, intensificando la oración, dando voz al clamor de toda la humanidad. En las parroquias continuaron celebrando y estando cerca de la gente, fieles locales, trabajadores migrantes y refugiados. En las escuelas tratan de educar en la fraternidad de la esperanza. Han intentado apoyar a las comunidades más débiles, las comunidades de Belén y la de Jerusalén sin más peregrinos y sin trabajo, las comunidades del Líbano, las de Siria, prisioneros de una guerra que parece no tener fin. También este año durante el Viernes Santo recordad a los cristianos que vivimos en Tierra Santa, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más alegría en dar que en recibir.